Yanner Corozo no jugará con León y estará Jorge Bava al respecto. Yanner Corozo ya no se integrará con la fiera, ya que continuará con Barcelona de Guayaquil. El club ecuatoriano compró su carta y firmó un contrato por cuatro años con este club. En esta noticia, León aún tiene una vacante por un jugador no mexicano. Para esta clausura 2024 se sumaron Alan Medina y Gonzalo Napoli. Y Napoli llegó allí por la tarde al aeropuerto de León. Ambos jugadores son provenientes de Liverpool de Uruguay, por lo que los jugadores fueron pedidos personalmente por Jorge Bava. Ante la ausencia de Corozo, Jorge Bava esta mañana en conferencia de prensa en Esmeralda confirmó que están trabajando para fichar a otro jugador urgentemente. Estamos haciendo un scouting de jugadores para insertarlo. Y obviamente no pensando solamente en lo urgente, que es obviamente el inicio del torneo, sino pensando en lo importante que va a ser este proyecto a largo plazo. Así que bueno, estamos trabajando mucho en eso y pasándole los nombres y las posiciones a la directiva para poder insertarlo. Además, aprovechó el tiempo para destacar la competitividad que hay en la Liga MX. Bien, obviamente que las ligas son muy diferentes, muy diferentes, pero bueno, no deja de ser fútbol en sí. Es una liga donde de repente hay mucho más equipos competitivos, mucho más equipo competitivo, y eso hace que uno tenga que armarse bien, trabajar y tener un plan de juego acorde para cada rival. ¿Qué opinas de esta situación al respecto? Déjanos tu opinión aquí en los comentarios.